La banda de los diablos, ¿no? ¿Ustedes qué diablos son? ¿Los diablos de dónde? De donde... De diario de Doña Midian No, no, espere, espere ¿Qué se va a poner? Bueno, ¿y por qué salieron tan temprano? Si salían el 31 A ver, pero el toque, el toque, el toque El jueves lo esperamos en el poliaportivo Y ahí salimos con el carnaval ¿Una foto? Ahí está El jueves de mañana en 8 ¿Cómo así? ¿De hoy a 8 días? Sí, el jueves